42 detenidos es el resultado obtenido por el comando de policía de la subzona Zamora-Chinchipe en este último feriado, por la época de Navidad y fin de año. Así nos dio a conocer Luis Fernando Miño. 61 operativos ordinarios, 7 extraordinarios, dando un total de 68 operativos. Se registraron a 232 personas, se registraron vehículos 199 y 42 detenidos durante estos últimos ocho días. Hemos registrado 42 detenidos por diferentes causas, como boletas de apremio, principalmente fueron seis, boletas de auxilio 1, una boleta de captura por violencia intrafamiliar. Lo que más hemos tenido en este último momento son 18, por escándalo 2, por agresiones físicas 2 y uno por permanencia irregular en el país, dando un total de 31 detenidos. De igual manera, esto se refiere a contravenciones. Por delitos, registramos 11 ciudadanos detenidos por diferentes causas, como por ejemplo, un ciudadano que se encontraba trasladando 75 galones de diésel sin el justificativo correspondiente. Asimismo, otro ciudadano por robo de una motocicleta, la misma que se recuperó. De igual forma, por la sustracción de productos comestibles, por tenencia ilegal de una arma de fuego, pistola marca Smith Wilson 9 milímetros con su respectiva alimentadora y un proyectil sin percutir. De igual manera, un ciudadano en el barrio Huaycimi, por tener seis canecas de combustible, dos adolescentes por la sustracción de un celular. En el cantón Lanzasa, igual, se detuvo a un ciudadano por agredirle a otro con un machete causándole una herida. De igual manera, un ciudadano en el cantón Centinela del Norte por portar arma de fuego, calibre 9 milímetros, sin la justificación o la autorización correspondiente, dos municiones sin percutir, dando un total de detenidos 11 ciudadanos por delitos. Se realizó un levantamiento de un cadáver a la altura de la quebrada San Francisco de Vergel, se está estableciendo la causa al momento.